... mecanismos que la actividad sala de la Cámara de Salud de Cáceres de Trabajo, y el doctor de sufrir, han determinado, o sea, ahora considerar el gobierno, remunerativos, aunque siguen por no recomendar, los recastos de fin y los secretos de la Casa, en particular, creo que estamos dando un paso más de interés. Sobre el tema concreto y maravilloso del Consejo de Derecho, el señor presidente, el senador Abbasca, que es su doctor, y que va a decirlo en particular. Gracias.